Ya yo sé que tú eres milagro de mi vida Yo sé que tú eres dueña de mi corazón No soy lo que crees que soy Soy sectarante de amor Déjame vivir tranquilo Echa de mi corazón Echa de mi corazón A un día tú Cuéntalo Cerca de mi corazón A un día tú Mamá A estar muy ofendida Ella quiere la culpa de mi amor Y sin ti yo no puedo vivir Déjame vivir tranquilo Echa de mi corazón Echa de mi corazón A estar muy ofendida Y sin ti yo no puedo vivir A un día tú A estar muy ofendida Ella quiere la culpa de mi amor Y sin ti yo no puedo vivir Déjame vivir tranquilo Echa de mi corazón Echa de mi corazón Echa de mi corazón Echa de mi corazón